si podemos construir en todo esto yo creo que con hacérmela por aquí está bien está el tío ahí mirando lleva dos detrás de la base esta de 20 equipado de tienso con cuernos de reno no sé si es un arma a las manos vale tú cubre lo estás dando no besado bro que lleva de arma con que te dispara la galleta al pecho yo traes primero metal estás cubriendo guille estoy por aquí tengo alguien aquí yo a qué susto yo creo que está ahí de espalda bro me interesa más esto amigo mío son dos me meto aquí loco es una trampa bro se arma quítate está apuntando para caer tío bro te va a dar un torchazo ya me ha dado de atrás de la casa me ha matado llevo un poco de metal y una puerta de garaje me ha matado ¿puedes dar info desde afuera? cuidado cuidado que se lo está está en una puerta eh ¿puedo salir? a matarlo aquí donde estoy yo sí pero se va a piquear por aquí ¿puedo me dar? bro bro que me está dando a mí también me está dando métele ya me has copetado algo sí pues mátame tú al primero tírales ay Dios mío me han tirado los dos apuntando uno te va a piquear ya qué malo es está luteándome he matado a uno se quema tengo que ir desde la otra base con el saco bro solo estamos una puerta habrá pasado con el fuego puede ser pero tienen otra trampa ahí ya pero pueden entrar me la juego vale ponle un coda al armario aunque sea espérate estoy llegando tengo aquí la puerta está justo al salir enfrente en la montaña uno se pira para su base porque no tiene vida a guardar la db que llevaba yo y el otro está ahí en la montaña me ha matado el otro guille me ha matado el otro bro son tres eh me da igual yo me echo mi starter vale están ahí campeando eh te han matado fuera o dentro están aquí madre mía yo pero el tercero que era el tercero ¿eres tú el que viene? no yo estoy lejos todavía bro a un cuadrante uno sigue en el mismo sitio antes piqueando y el otro corriendo para abajo solo queda uno vale dos se pinan y el otro el de enfrente me han matado dos se pinan y uno se queda en la montaña uno muerto a tu derecha dos se iban para tu derecha dos para volver cien por cien seguimos en ese ando que no es tan azul una opción dos cinco dos cien dos de metal. ¿Cuánto metal has quitado tú? Una fila entera, ¿qué más? Pues si no hemos hecho la casa de al lado nueva. Necesito que me cubra un momento. ¿Puedes salir? Puse la puerta sin delante, chavales. Allí o no llegué a ponerla. Voy a cerrar esto por ahora, tío. Que si no, no veo. ¿Qué quiero hacer es esto? Va a salir, bro. La voy a poner en la hoguera. Pero bueno, ahora os ponemos otra puertecilla y aquí estamos seguros, ¿sabes? No es lo mismo que te petar una pared y ya, tío. Ya puedo apagar. Quírate. Mierda. No, no he puesto la hoguera muy bien. Es que lo puedo romper, solamente estoy probando. Rómpela. Voy a por madera en la otra casa. Hay que pillar la madera y que más, ¿eh? Si queremos ir a la pet. Voy para allá, ¿eh? Vale, se me ha abierto el ticto. ¡Bro! ¡Mierda! Estoy muerto. ¡Quita, quuita, quuita! Están ahí. Bro, es el árbol, bro. No me creo que me gasta tormenta en la casa y no voy a poder hacer bunkers por el árbol. ¿Se podrá? Yo la voy a hacer a mirar, David. Amigo mío, cúbreme. ¿Me cubre? Dale. El tío me pone aquí. Bro, qué pesado. ¿Apunta? A cinco de vida. A cuatro. Hay otro, ¿no? Sí. Prepárate. Prepárate. Una, dos. ¿Y la escopeta? No tengo ni para hacer una caja, tío. ¡No! ¿Y la otra casa? Sí, 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 sí. Pero yo no llevaba nada. Pero ha hecho deep. ¿Había una puerta nada más? No, no, no. Sí no puede entrar con la trampa de fuego. Ah, vale, vale. No me asustes. Si nosotros no le hemos quitado el metal a ellos, se lo hemos quitado a otros. Eran de ellos, eran de ellos, bro. Eran de ellos. Que ellos se han colado para quemarlos. Uy, qué susto, madre mía. Uy, qué susto. ¿Eres tú el de afuera? Voy con el torto. ¡Ay! ¡Ah! Me he matado. Lo tengo ahí encima. Qué pesado, tío. Por Dios, qué pesadilla. ¿Solo uno fuera o cuánto? Solo ese. Si los otros no los hemos cargado. Está ahí. ¿Puedo darle un braquillo? Estoy llegando para allá, bro. Un cuadrante. Póneme de la hillo. Así veo un poco, pero no veo nada. Me muero, ¿eh? Está adentro, está adentro. No veo. Me va a matar. No veo. ¿Cuánto, cuánto, tío? Creo que son dos. Son dos, sí. Vale, uno se va detrás de la casa. El otro sale por aquí. Uno muerto. Creo que han matado a los dos. ¡Ah! Bro, no se muera aquel, bro. ¿Cuántas balas le he dado? Bro, que son un montón, Guille. ¿Qué hay otro ahí? ¿Cuántos son? Bro, ¿cuántos son? Es culpa del Guille. ¿Qué lo ha provocado? Bro, tan solo le hemos quitado una fila de metas quemado. Otra sin quemado. Y una AK. Ya está. Creo que se han ido ya. Se han ido a guardar. Ahora viene el otro lado, ¿eh? Parece a mí que no. No se han ido. Me cago en la madre que lo parió, loco. Me cago en todo lo que le han dado. Mañana me llegaría. Ahí están. Se ha quemado, ¿eh? Esto viene a raidear, ¿eh? La están bugueando, bro. Sí, viene a raidear. ¿No hay para hacer una puerta? Pues, una AK me voy a hacer. O sea, balas de AK. Con la esta. Espera, te salió yo, ¿eh? Apunta, apunta. Tírale, tírale. Tírale. Quítate, quítate. 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 Te quemo. ¿Qué te ha puesto? Para que no pasen. Ya están aquí, ya están ahí, ya están ahí, bro. Lanza a Kikos con un Kik. Pero ¿y si son dos? Pero ¿y si son dos? Míralo, míralo ahí atravesando. Con la escopeta, con la DB. Bro. Espérate, voy a lanzar un code para el armario, un code. Voy a romper la hoguera. Mira la escopeta. Quítate, quítate. Uy, uno lleva un cartucho de esos raros. Bro, está atento. Me leo activo. ¿Y ahora qué? Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. ¡Ah! ¡Lúteame! Me está lúteando. Píllame la escopeta. ¿La has pillado? Me he matado. Buena, son dos. Aguanta, ¿eh? Voy para allá con una puerta de madera y lo brifeo. Guille. ¿Puede? Dime. ¿La puerta está abierta o cerrada? Abierta, abierta. No la he cerrado. Piquea un poco de faqueo. Piquea, piquea. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Están encerrados. Pero uno se ha quedado fuera. Se ha quedado uno fuera. ¿No estos quedan dentro? Uno, crees. Vale, aguanta. ¿Qué está ahí? Ten cuidado, ten cuidado. Bro, ¿qué está ahí? Bro, ¿qué está ahí? ¡Hala! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado, bro! Espérate, espérate. ¡Se ha matado, queda uno! ¡Se ha matado, uno! ¡Se ha matado, se ha matado! ¡Ay! ¡Está rompiendo la puerta! ¡Yo! ¡Ah! Espérate que me cure, bro. Espérate que me cure. Uy, uy, uy. Ese quiere salir. Bro, voy, ¿eh? Espérate, espérate. Quedan dos o uno. ¡Tírale, tírale! ¡Ah! ¡Se ha quedado un toque! ¿Qué es esto? Bro, toma, toma. Toma. Carga. Carga, ¿eh? Se ha quedado debajo lo este. Ahí está. Rápido, ¿eh? Ponte ahí. No tengo cartuchos. No tengo cartuchos de estos. ¿Ah, no? Bueno, con uno, con uno. Ponte ahí, bro. Ponte. Una. Ahí, ahí. Espera, cinco de vida estoy. Da igual. Te amores, bro. Tú primero. Tú primero. Guille, loco perdido. Te quiero ver, grita. ¡Ya! ¡Muerto! Yo me salí otra vez. Yo me voy de largo. Yo me voy de este server, bro. Me voy. Me voy. Me voy de este server, bro. Me voy de este server. Me va a dar largo, bro. Me va a dar largo. ¿No tienes largo para darme? Bro, es que voy a 40. Espérate que me cure. Esta. Ya están ahí. Yo no salgo. Yo me quedo con tu pala. ¡Ay, Dios mío! Bro, que nos están raideando. Que nos están raideando. Bro, nos raidean. Abre y cierra, bro. Espera, espera, espera. Me pongo full. Me queda poco. A ver si... Ahí, ahí. Déjalo, déjalo, déjalo. Cuando pete le damos la boca, ¿vale? Y uno apuntado ya. Espérate, espera, espera. Una. Cuando va, pam. Cuando va, pam. Pam. Pam, pam. Ya una altura que me... ¡A dormir! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Ah! ¡Hijo de la mierda con el compuesto! No puedo lutearlo, bro. ¡Guille, qué malo estoy pasando! Ahí hay otro, ahí. ¿Ya? Vale. ¡Ay! ¡Que no salta! Está en la otra base ahora, luteando todo el suelo. Da igual. Yo lo metí todo aquí. ¡Pues qué pesados, tío! ¡Ay! ¡Me cago en tu... Madre, guille! ¡Me cago en tu... Digo, ¿cómo han abierto? ¿Cómo lo han hecho? Bro, que me va a dar algo. Yo me voy a dormir, ¿eh? Me voy a dormir, bro. Vamos, bro, vamos. Hay que salir. ¿Estás afuera? Sí. Dame info. ¿Dónde? Al salir enfrente. ¿El del arco? Sí. Vale. ¡Vaitelo! ¡Vaitelo! ¿Uno muerto? ¿Otro muerto? Ve que es sin bala. Falta uno. Ya. No tengo más bala. No tengo más bala. ¿La han matado? Vale. Lutea, lutea. Lutea. No le daba, tío. La última. Un sache, un sache, un sache, bro. ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Mételo, mételo! Otra escopeta aquí. ¡Corre, corre! ¡Corre, amigo mío! ¡Entra! ¡Dios mío! ¡Pasa, pasa! ¡Cierra, cierra! Bro, vamos a aprovechar para pillar algo de madera, ¿eh? Dame un hacha. Bro, píllate cuatro amenas tú, ¿vale? Salgo, ¿eh? Sal. ¡Curri! Me voy. Pillo un árbol y lo meto. Uno solo, ¿eh? ¿Puedes cubrir la montaña que no vengan? Vale, voy a meter esto por ahora, bro. Uy, ya viene una cabra corriendo para acá. Esos están viniendo ya. Esos vienen, esos vienen. Es una cabra, dice. Están viniendo, bro. ¿Te quiere encender? Bro, ¿y por qué me está dando confort aquí esto? Voy a pillar otro árbol, ¿vale? Teníamos motosierra, ¿no? Sí. Vale, pues voy a sacarla. Que parió al árbol, bro. Que no nos dejaba pasar antes. Estoy aquí, pero ¿dónde viene el aire? Bro, 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 bro. ¿Qué es? ¿Qué es? En deca hay esta base de aquí, hermano. Tienes que venir. Ahora la miramos. ¿Pero tiene cosas? No lo sé. Por eso tienes que venir. Está a 20 de vida la pared de terrestre. Vale, pues aguanta. Déjalo, déjalo. Estoy quemando aquí. Hay que moverlo. Pero lo movemos cuando esté todo más chill, tío. Bro, tenemos que mirar eso, bro. Vamos, vamos. Es que no sé si esa es la pared que da la... Tengo que hacerla que da el armario, bro. Y está a 20 de vida. Prefiero que el saco sea para el armario, ¿no? Tengo vincan. ¿Se las tiro? O sea, F1. A 20, 25 de vida la pared, bro. No, no, da igual. Yo voy con debés. Creo que me he puesto... A ver si hay algo aquí. El saco donde da cooldown, tío. A ver, ponte. Tierra 2, fresquísima. Bro, el te echa 20 de vida, ¿eh? Y esto también. A ver, quítate. Toma, ayúdame. Por techo mejor, ¿no? No, no, aquí. Pégalas con el secundario, ¿eh? Porque así podemos lootear y echar a correr. Guau, le he quitado uno de vida al satchel, satchel. Por tu madre, por tu madre. Corre, corre. Oh, 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 oh. Inventario lleno. Satchel, airdrop. Me voy, me voy. Guau, la puerta abierta y todo. Da igual, da igual. Ahora venimos y rompamos el armario. Corre, 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 corre. Motopico nuevo, Guille. Y 300 de tela y todo, bro. Eso es mejor por el lado, porque por el techo, las cajas de abajo, ¿eh? Oye, creo que tengo flechas de fuego en la casa para el armario y guardamos el satchel. Vale. Creo que tengo flechas de fuego, sí. La caja esa de arriba, del fondo, bro. Voy para allá, ¿vale? Súbeme, Guille. Hostios, bro. Esa caja del fondo yo que no la visto. Hay que romper esto, bro. Quiero pasar. Mira un piolet y todo, ¿eh? Mira, va. Ayúdame. Súbeme. ¡Uh! ¿Qué? ¡Llévate eso, loco! ¡What the fuck! ¡Llévate eso, bro! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Llévate eso, bro! Se viene, se viene nochecita movida. Se viene noche movida. No, no me coge. ¿Yo para qué vengo aquí? ¿Hay madera? No me da. Me pego kill. Madre mía, qué triunfazo, bro. Y con el satchel que no han traído a ellos, ¿eh? Aquí hay un tío picando, bro. ¿Sí? Sí. Pues voy. ¿Con pico bueno o qué? Violete. ¿Qué dices? Voy, voy, ¿eh? ¿La han matado? Cuarto. Grande. ¡Uh! ¿Qué es? Sí, mi, bro. Corre para casa. ¡Ah! Me dispara Python. Vale, a mí no me ve, ¿eh? Déjamelo. Toma esto, tío. Déjamela. El semi. Sí, sí, sí. Está lejísimo, bro. No, olvídate. Por nada. Pon cada azufre. Le he quitado, loco. ¿Eso he llevado? Y el semi. Este que está aquí muerto. No le has quitado la ropa, ¿no? No. Es que voy petado de ropa. Ayúdame. Espérate. Me lleno, me lleno. Me lleno. Lleva pantaloncillo bueno y eso. Amigo mío, te busco siempre a lo mejor. Súbeme. Saca ahí el techo. Saca ahí el techo. Súbeme. A ver qué hay aquí. Voy. Uf, a ver cómo meto yo ahora ahí dentro la flecha. ¿Puedes poner un solo aquí para atrás, porfa? Ya, es que he puesto el cuadrado, pero se saca ahí. Mira, si había aquí cartuchos ígneos, tío. Llevo copeta, loco. Dale, dale, pero rompe esto. Si eso está, nada. Métale un cartuchazo a alguien. Vale, ya. Quítala. Lo primero. Oh, my God, my friend. Pilla, pilla esto. OMG. Qué pillo. Full piedra, 300 de scrap y 120 HQ. Me voy, ¿eh? Vámonos. Madre mía, tío. Mira. Voy a ampliar, ¿eh? Vamos a traernos los de la otra casa. Espérate, me has dejado aquí encerrado. Tier 2, es verdad. El Tier 2, bro. Dios. Bro, 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 bro. Vamos a ir, hay eso. Vamos. Quítala aquí al lado. Yo voy con la bait. Yo voy con AK, ¿eh? Te puedo dar el semi. Mejor lo tengo encima y me mata. Sí, sí, sí. Pero la ha puesto mal, la ha puesto mal. Vale. Voy. A ver, Guille. Me aprendo la bala de AK. Pero no tenemos PP, chavales. Tenemos la P2, que me la aprendí antes. La bala de pipa. Ahora la de semi. Y la jeringa. No tengo más. Entonces, priorizo el scrap por otras cosas. El AK es para sacar más equipo. Vale, Guille. Vámonos. Tírale. Vamos para allá. Pues no lo sé, hermano. No se escuchan más, Pepo. No se escucha nada. Vámonos a lo nuestro. Tarjeta roja. Y Petro. Vámonos a ver la tarjeta. Suena lejillo. Que si no, no hacemos nunca la Petro, tío. No se escucha nada.